... Con su permiso, señor presidente, los que suscribimos el presente punto de acuerdo, hemos recibido de parte de productores, de gobernadores y de organizaciones, un tema muy sensible del campo y es el tema de la producción del frijol. Por ello, permítame dar algunos considerandos a los integrantes de esta Asamblea. El 27 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de asignación para importar frijol bajo arancel cupo, estableciéndose la cantidad de 100 mil toneladas mismas que deberán de importarse en el periodo que comprende desde el 15 de julio hasta el 31 de octubre. No obstante, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero del 2012, se establece que para el año 2012 la vigencia del cupo será desde su publicación hasta el 31 de diciembre, algo no común. El 25 de enero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se instruye acciones para mitigar los efectos de la sequía, mediante el cual el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Economía, entre otras acciones, a que amplíe el cupo para importar frijol para garantizar el abasto de este alimento en las zonas afectadas y en todo el país. El 4 de febrero del mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que modifica el cupo para importar frijol, otorgando una asignación mayor adicional de 50 mil toneladas. De conformidad a lo anterior, existe un cupo de importación de frijol autorizado por 150 mil toneladas para el presente año, mismo que tiene una vigencia al 31 de diciembre. Si bien es cierto la contingencia climática derivada de la sequía registrada en 2011 y en primer semestre del año justificó ampliamente la medida tomada por la Secretaría de Economía de ampliar la vigencia de importación para los 12 meses del año e incrementar en 50 mil toneladas adicionales, esta ya no se justifica actualmente en virtud de que los pronósticos del ciclo agrícola primavera-verano, que según estimaciones dejará 650 mil toneladas, por lo que a continuar y cumplir con las metas fijadas en el cupo de importación autorizado, este afectará de manera seria los precios del mercado y por ende la economía de miles de familias que dependen del producto a nivel nacional. De acuerdo a cifras oficiales, hasta septiembre del 2012 se ha registrado ya una importación de frijol de cerca de 80 mil toneladas, por lo que se concentrarían poco más de 70 mil toneladas de frijol importado en menos de tres meses, lo que tendría resultados catastróficos en el ciclo otoño-invierno. De acuerdo a la producción estimada de la zagarpa es de 937 mil toneladas para el 2012 y la importación ya realizada en el presente año es suficiente para cubrir la demanda de frijol para el resto del año, más aún que la escasez de producto ocasionada por la sequía misma que originó la ampliación de vigencia y volumen del cupo ya fue ampliamente cubierta por la importación realizada hasta el mes de septiembre. Esto es, el consumo interno queda debidamente cubierto por la producción interna. En conclusión, lo que consumimos está debidamente cubierto por la producción. Traer más importación es verdaderamente un grave problema para el precio interno y en consecuencia para los campesinos que con tanto esfuerzo producen la tierra. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea con carácter de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a suspender de inmediato el cupo asignado para la importación de frijol. cabe hacer mención que dicha proposición suma a los que como las del compañero José Rosas defienden los intereses de los campesinos. Indudablemente que los temas del campo, que los temas que nosotros representamos no tienen partido, tienen una obligación en nosotros y por ello felicito al Senador y a quienes gentilmente se han suscrito, particularmente a los senadores de Chihuahua, de Durango, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Guanajuato, así muy particularmente a la Comisión de Desarrollo Rural que el día de ayer tomó este acuerdo y de dos entidades del ciclo agrícola otoño-invierno que es Nayarit y Sinaloa. Gracias por el apoyo que se brinde a este punto que es de urgente resolución. Gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Senador.